Las personas que sufren síndrome de otelo creen que su pareja es infiel y sienten celos de casi todo. Este trastorno también recibe el nombre de celotipia. Normalmente, tales personas imaginan con datos no firmes que las otras personas les son infieles constantemente y pasan tiempo buscando pruebas que confirmen sus sospechas. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En este video hablaremos de las 8 señales de que nosotros o nuestra pareja estamos llevando a cabo comportamientos propios de otelo. Quédate al final ya que daremos los 3 niveles en que se establecen los celos, para que todos hagamos una autoevaluación honesta e identifiquemos la intensidad de los mismos. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Miedo al abandono. Suelen ser una señal de alerta. La persona siente miedo irracional a ser abandonado, a que su pareja lo deje, a que lo excluya de su vida y todos sus esfuerzos se centran en evitarlo. Número 2. Amenaza. Las propias actividades de la vida cotidiana de la pareja pueden ser vistas como amenazantes hacia nuestra relación. El gimnasio, el trabajo o el café semanal con amigos. Cualquier actividad que no incluye el estar con nosotros la vemos como amenazante, como un peligro que nos puede alejar de la persona amada. Constantemente se buscarán indicios de que exista otra persona o de que nuestra pareja está interesada en alguien más que no somos nosotros. Número 3. Control. Sentirá la necesidad y la autoridad de controlar todo lo que hace la pareja. Controlar a quién le envía mensaje, con quién queda, dónde, cuándo, qué hace al salir del trabajo, si no vuelve directamente a casa. Todos los esfuerzos irán encaminados a tener el control y comprobar todo lo que nos dice y hace. Y si en algún momento no lo podemos saber o creemos que nos miente, se desatará la discusión y los reproches hacia nuestra pareja. El control se extenderá también a su modo de vestir, de hablar, de relacionarse, intentando tomar poco a poco el control en todos los ámbitos de su vida. Número 4. Incomprensión. Incapacidad para entender por qué la otra persona puede hacer planes en los que no estemos incluidos o salir de vez en cuando con amigos y nosotros. Todo esto fomenta la desconfianza y la sensación de que está ocultándonos algo o que no quiere pasar tiempo con nosotros porque no nos quiere. Número 5. Inseguridad hacia la pareja. Habitualmente las personas celosas suelen sentir inseguridad hacia ellos mismos, pero le extrapolan a la pareja sin ser conscientes de ello. Necesitan corroborar de manera constante lo que les han dicho que van a hacer o dónde están, mediante llamadas telefónicas, whatsapp e incluso apareciendo de manera accidental, entre comillas, donde está la pareja. Si te gusta la información, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Número 6. Acaparar a la persona. Su objetivo es ejercer tal poder que pueda decirle a su pareja lo que tiene que hacer, mostrarle lo positivo de hacer todo juntos, ser capaz de convencer a la pareja de sus planes, de conseguir compartir el máximo tiempo posible y disminuir su contacto social con los demás. Por supuesto, este engatusamiento no estará exento de halagos, regalos, viajes, cosas que hagan a la otra persona sentirse especial y amada, mientras poco a poco va siendo controlada en todas las esferas de su vida y en cada momento. Número 7. Pertenencia. La persona celosa siente que su pareja le pertenece, que es alguien de su propiedad y que así lo tiene que aceptar la otra parte. Es su trofeo, un objeto de posesión sin ser consciente de ello. En situaciones prolongadas y extremas, la persona puede llegar a perder el control de sus actos si su pareja no demuestra que le pertenece. La autonomía de ambas personas por separado no existe en los celos patológicos. Número 8. Reproches y victimización. Tendrá la sensación de poder reprochar a su pareja todo aquello que no le guste, que no le parezca apropiado y a su vez mostrarse víctima de los actos de la otra persona para mantenerla cerca, intentando hacerla ver que sus celos son proporcionales al amor que siente por la otra persona y que ese amor es lo más importante y están justificados por ello. Ahora, como mencionamos al inicio, aquí están los tres niveles de este síndrome. Veamos en cuál nos encontramos. Número 1. Celos normales. Estos celos suelen ser proporcionales al motivo y la persona puede guardárselo para sí misma si es necesario o saber cómo expresarlo a su compañero de forma apropiada. Así como surgió, desaparece y no causa molestia significativa al compañero. Número 2. Celos exagerados. La persona tiene interés en saber sobre todas las relaciones anteriores. Verifica dónde está la pareja, con quién está y quiere saber el máximo sobre esas personas. investiga en el celular de la otra persona, redes sociales, cartera y ropa interior. Puede incluso llegar a mentir para probar si la respuesta del compañero es igual a otra respuesta dada anteriormente. Número 3. Celos patológicos. Los celos tienen un tiempo de duración indefinida. La persona generalmente no se acepta como celosa. Es disimulada, miente, engaña y puede llegar al homicidio por tener patologías emocionales serias. Evita encuentros sociales, pues cree que cualquier persona puede estar facilitando la traición de la pareja. Pierde el control con facilidad y tiene actitudes violentas. Siente un deseo incontenido de controlar al compañero viéndolo como su posesión. Si nuestro caso corresponde al segundo o tercer nivel, el apoyo psicológico es una opción que deberíamos tener en cuenta. Si tienen alguna duda u opinión, déjenla en la caja de comentarios. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.